Poco atractivo el Draft 2013 para Monarcas Morelia. El equipo incorporó a dos campeones del mundo de la Sub-17 en el 2005, Eber Guzmán y Edgar Andrade, así como la venta definitiva del ecuatoriano Joao Rojas, que pasa a las filas del Cruz Azul. Las contrataciones de los purépechas son Jorge Alejandro Zárate y Armando Zamorano de Chiapas, Diego Cervantes de Necazza y el colombiano Santiago Trelles. Además, extendió por un año más la contratación de lateral Rodrigo Salinas, quien está en préstamo. Los jugadores Carlos Ochoa, Paco Torres y Uriel Álvarez terminan su préstamo con Morelia y regresan a Santos. Sergio Santana a Querétaro, Iber Ruiz y Jaime Durán se van de préstamo a Puebla, mientras que Joao Rojas, que ha tenido un papel fundamental en el club, fue venta definitiva para el conjunto de la máquina. Este es uno de los movimientos más importantes del Draft 2013. La carta de Jefferson Montero estaba casi arreglada con el conjunto del América. Sin embargo, se dice que el delantero pidió no ir al club capitalino. Monarcas Morelia se presentó este día en las instalaciones del Estadio Morelos para realizar pruebas físicas y médicas y se espera que la próxima semana se presenten los refuerzos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.